El domingo pasado realmente vivimos un día muy lindo, muy festivo. Lo que quiero también dejar en claro que las mesas, la apertura de las mesas Marcos se procedieron a la apertura muy rápida. Realmente me sorprendió con la celeridad, la prolijidad y el orden que tuvieron los presidentes de mesa, vicepresidentes y todos los fiscales. Eso es muy importante porque eso ayuda a que el día del comicio sea... ...que se termine en hora, en término, bien. Entonces realmente hubo una colaboración de todos los partidos políticos que quiero felicitar tanto al Frente para la Victoria, al Frente Cívico y Social en la cual han colaborado para que esto sea así. Después una amplia concurrencia, se calcula que un 80% del padrón ha ido a votar. Respecto a los resultados, yo terminé ayer, estaba terminando de chequear y ver los últimos telegramas que mandan la Junta Electoral. Así que ahora nos vamos a juntar con nuestros fiscales informáticos que ellos están en el centro de cómputos. Pero igual, ya están los medios, lo importante es que Sergio Massa ha ganado en estas pasos. Y acá en Mar Chiquita hemos hecho un muy buen papel. Bueno, acá en la costa nos ha ido muy bien, estamos en segundo lugar. Realmente felicitar a la gente del Partido Mar Chiquita, pero también felicitar y agradecer el apoyo del habitante de la ciudad de Vidal y Pirán y de Viboratá. Realmente el apoyo que hemos tenido ahí ha sido impresionante. Así que agradecerles el compromiso de que vamos a seguir recorriendo. Tenemos una deuda con ellos porque hemos recorrido poco esa zona, Pirán principalmente, pero al vecino de Pirán agradecerle por el apoyo que nos ha dado. Realmente los votos que hemos tenido en esa zona nos han ayudado muchísimo en los cómputos generales, como en Vidal y en Viboratá. Y en la costa, bueno, uno vive acá, trabaja acá, uno ya lo conoce, siempre el apoyo de la gente está, que eso es muy importante. Pero quiero agradecer a toda la gente del Partido Mar Chiquita, agradecer a los compañeros de la lista, a la gente que está conmigo, que han hecho un trabajo impresionante. Y este resultado que realmente nos lleva primero a superar las primarias para competir en octubre y tener muchas expectativas para entrar a un concejal, ahora tenemos que pelear para que ese número sea mucho mayor y lograr un segundo concejal acá en el Partido Mar Chiquita.